Estamos en una situación de crisis que tenemos que resolver. Esta es una medida excepcional, que esperamos que dure la menor cantidad de tiempo posible, pero va a durar la cantidad de tiempo que sea necesario. No voy a detallar las irregularidades porque son motivo de investigación judicial, pero voy a detallar la que yo creo más importante, una insatisfacción ciudadana. Yo mismo recibí llamadas de ciudadanos del departamento San Lorenzo el día domingo, diciéndome que tenían una crisis, una crisis de robos, una crisis de esto, una crisis de aquello. Bueno, las crisis necesitan una respuesta rápida y ahí diferente. Y es nuestro deber tomar las medidas para que el buen policía se levante cada mañana a servir al ciudadano con más ganas. Por eso estas medidas. Gracias.